Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana. En el evento de belleza más importante, Miss Universe. ¿Cómo votar? El método más sencillo es ingresando a www.missuniverse.com Ve al espacio que dice votación. Busca a nuestra representante Virginia Argueta. Ponle los 10 votos que puedes dar diariamente. Indica que eres mayor de 13 años y listo. También puedes hacer clic en el enlace Votar en Twitter y te direccionará hasta un tuit de votación. Bueno, y ahora sí, como lo habíamos anunciado, tenemos que hablar del mundo del espectáculo y sin duda este tema súper importante que ya está abarcando las redes sociales, Julio, los nominados a los premios Oscar. Bueno, precisamente se van a conocer ayer, ¿no? Y es algo que sucede hablando de las premiaciones y las películas. Muchas veces aquí en Guatemala no siempre tenemos las películas tan actualizadas o no las hemos visto todas hasta que se acercan las premiaciones y ya entonces empezamos a entender de qué van. Pero hoy eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Precisamente por eso vamos a abarcar un poquito de tiempo y vamos a tratar de hacerlo comprimido para que ustedes conozcan un poquito de este premio que es uno de los premios más importantes, la mejor película y obviamente esto abarca dirección, producción y los actores importantes. Así que vamos a ir repasando las nueve películas que están nominadas a este gran, gran premio. Bueno, vamos a comenzar sin duda alguna por La La Land que ya habíamos... Tiene que ser. Tiene que ser, que ya habíamos comentado que bueno, esta ha roto récords en los premios Golden Globes y también en los Oscars por las nominaciones que tiene. 14 nominaciones ahorita en los premios Oscar y bueno, obviamente los protagonistas Emma Stone y Ryan Gosling que son de los actores más importantes y que también están nominados a mejores actores y actrices. Hay que tomar en cuenta que el hecho que sea un musical también hace que resalte mucho esta película. No es un drama, no es acción, no son los géneros tradicionales sino que es un musical que está por ganar probablemente un premio como mejor película. Y bien tú lo decías, Julio, esta es también una de las razones por las que ha roto récords en todos los premios porque es un musical y esto nunca había pasado. Y bueno, para hablar ahora un poquito de la historia de La La Land es una historia de amor entre un pianista frustrado de jazz que es el papel que juega Ryan Gosling y una camarera que aspira a ser actriz como Emma Stone. Ellos se conocen y bueno, es un musical bastante entretenido seguramente muchos de ustedes que participaron ayer ya la vieron, quisiera saber sus comentarios, qué les pareció, si vale la pena este musical y bueno, que está dentro de las mejores y mayores nominaciones. Ha generado muchas expectativas pero no es la única hay más películas nominadas y queremos saber cuáles son las otras. A ver Julio, aquí me vas a ayudar tú y por supuesto vamos a hablar de Arrival que es una de las películas también más esperadas y con la protagonista Amy Adams. Guapísima Amy Adams, así que también se merecería mucho ganar este premio. Ahí podemos ver entonces cómo se desarrolla el tráiler y es que Arrival son naves extraterrestres que comienzan a llegar a la Tierra y a los militares piden ayuda a una experta lingüista que es precisamente Amy Adams para poder averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza y a partir de esta ciencia ficción se genera entonces el drama que también ya podemos disfrutar aquí en Guatemala. Exactamente, ahí estamos viendo parte del tráiler y de las imágenes de esta película que bueno, también ha obtenido distintas nominaciones acá en los premios Oscars. Ha tenido sus nominaciones. Exactamente, y bueno, vamos a seguir hablando y estamos viendo ahí cómo las imágenes van cambiando y conforme vamos hablando de otras películas. Fences, esta es una que no ha llegado a Guatemala pero bueno, vamos a hablar de qué se trata y esto bueno, en la década de los 50's un padre afroamericano lucha contra los prejuicios raciales mientras trata de sacar adelante a su familia en una serie de eventos trascendentales. Este es uno de mis actores favoritísimos de la vida. Denzel es el actor. Es el actor, es que de verdad. Y DeLoreen también dice por acá y no me van a dejar mentir cuando uno ve Denzel Washington no importa si es una película de risa, de miedo, de acción, de drama, de comedia no importa, uno siempre se apunta porque es un actorazo y bueno, esta también está nominada a mejor película y bueno, tiene una muy buena trama, Julio. Y tenemos esta idea, me pasa un poco lo mismo con Tom Hanks que sabes que cuando vas a ver personajes hechos por esos actores como Denzel Washington y Tom Hanks que son historias humanas que admirar que van más allá de los superhéroes de capa y superpoderes sino que son seres humanos con cosas admirables dentro de sus errores que es también algo muy bonito que maneja Denzel Washington en sus personajes. No son personajes perfectos pero de los cuales a la vez sacamos cosas buenas y espero que esta sea entonces algo bueno que no sea la excepción que lo siga confirmando. Algo que tienen estas películas que vamos repasando con un común denominador son el cast que tienen todas tienen un cast súper importante con actores y actrices súper reconocidos en el mundo del cine y de la pantalla grande pero bueno, nosotros tenemos que seguir repasando y este trailer que estamos viendo ahora creo que vamos a subirle un poquito de volumen de fondo atrás para que ustedes también puedan ir escuchando y tú, Julio, nos cuentas de qué es ese traje. ¿Qué les parece? Es Desmond 2, un joven médico militar que participó en la batalla de Okinawa. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Qué historia, ¿verdad? Sí, bueno, cualquier historia que tenga que ver con guerra siempre tiene ángulos distintos y eso me parece sumamente interesante. Se convierte entonces este doctor en el primer objetor de la conciencia en la historia estadounidense en el momento que recibe una medalla de honor del Congreso. Nuevamente, la historia de un personaje sumamente humano en medio de un entorno tan hostil pero que él va a resaltar nuestras cualidades humanas que lo hacen grande. Ahí lo vemos. Bueno, de hecho, este es el actor que hizo de las películas de Spider-Man, ¿no? Él fue el protagonista de las nuevas de Spider-Man y bueno, como te digo, este es el común denominador con excelentes actores. Me encanta porque cuando uno ve este tipo de películas también le sirve a uno para sacar fuerzas, para ponerse el papel de la vida real y decir, uno también puede lograr cualquier obstáculo que se ponga. Así que también está muy interesante. Pasamos a la siguiente película para que ustedes vayan conociendo un poquito de todas las que estén nominadas y ahora nos vamos a Hell or High Water. Este es un padre divorciado y un hermano con un presidiario recién salido de la cárcel que se dirigen al oeste de Texas para salvar a la granja familiar. Esto también se va un poquito más de drama, acción y bueno, también una excelente trama, Julio. Y es que, sí, la hablamos, no puede quedarse en un solo género, no puede ser solo la acción de por sí, de bueno, pistolas y demás, sino que tiene que tener un muy buen guión y eso involucra definitivamente un drama, ¿no? Puntos interesantes, tramas que se vayan desarrollando y aquí podemos ver también, bueno, este, ay, Dios mío, y ahorita, ¿cómo es el nombre de este actor que también sale en todas las escuelas de Star Trek, ¿no? Bueno, yo no soy tan seguidora de Star Trek, pero ahí estaban apareciendo y van, sí, escuchemos un poquito, escuchemos un poquito de este tráiler para conocerla atrás. ¿You hear about these bank robberies? You may get to have some fun before they send you off to the rocking chair yet. I may have one hunt left in me. Mama, net been a while. Three months. Bank breathing down her neck. Everybody get on the ground! You all been here for a while? Long enough to watch the bank getting robbed has been robbing me for 30 years. How do you manage to stay out of prison for a year? It's been difficult. Don't stand up! These boys know exactly what they're doing. They're trying to raise a certain amount. That's my guess. Let's go! 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 Toby, it's a good thing you're doing. More than it. Every step of the way. You want a little advice? Go sing your boys tomorrow. You know, you talk like we're gonna get away with this. Bueno, mencionabas este actor Julio importante. Claro que es Chris Pine entonces el que nos lleva esta historia con esta cara como de niñito pero que aquí se ve que va a tirar toda la acción encima y es una de las películas que también está nominada. Nos quedan cuatro por repasar y lo vamos a hacer rápidamente para que ustedes vayan conociendo pues la trama Hidden Figures que esta es la historia de tres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de la década de 1970. Este proyecto de poner la órbita en astronauta de John Glenn y obviamente me encanta porque le da protagonismo a la mujer y afroamericana. O sea, son dos cosas importantes que destacar. Algo que también estaban criticando de manera positiva algunos y de manera negativa porque la mayoría de nominados están en cuanto a las personas de piel morena, de piel oscura. Así que bueno, nosotros también estaremos pendientes y dicen que se quedan los Oscars de los nominados de piel negra. Ah, ese es un tema que también hay que tocar. No sabemos, siempre, a mi parecer siempre hay una incidencia política en las películas ganadoras a los Oscars. Pero yo no entiendo la gente porque cuando son blancos dicen que porque no hay personas de piel morena y cuando son de piel morena dicen que porque no hay blancos. Entonces no entiendo. Y un poco tiene que ver con el discurso que el país está dando en ese momento. Hay que ver qué pasa ahora un año sumamente distinto. Pero bueno, vamos a la siguiente que es Lion. Esta es la que estamos viendo ahora. Bueno, y que precisamente es Sarah Bridley y que es un niño de cinco años que se perdió en las calles de Calcuta. Luego de un largo viaje es adoptado por una pareja australiana y 25 años después intenta encontrar a su familia biológica. Ha estado en la travesía la que dio este personaje y también una película nominada a los Oscars. Bueno, ahí estamos dejando pasar un par de imágenes para que ustedes se vayan conectando y vayan conociendo a los protagonistas. Una también de las más importantes es Manchester Valdezí. Este con Lee Chandler y que es Casey Affleck que es la hermana de Ben Affleck y es un fontanero que regresa a su pueblo natal tras enterarse de que su hermano falleció. Esta es la que estamos viendo ahora. Se encuentra allí con su sobrino de 16 años que bueno, es el turno de ella hacerse cargo y dejarlo entonces en responsabilidad de ella la vida de este pequeño. Bueno, vamos a ver la siguiente que es Moonlight donde un joven afroamericano Este también tiene mucha promesa, Julio. Sí, bueno, y es que nuevamente vamos al tema, a las temáticas sociales, ¿no? Así es. Un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia y también en su madurez crece en una zona conflictiva de Miami. Ya con los años descubre quién es en realidad y encuentra el amor en lugares inesperados. Lo que a muchos nos sucede, ¿no? Sí, así es como tiene que ser el amor. Bueno, Krista, a ver. Fue muy rápido pero creo que ayuda un poco para conocer un poquito de cada película. Mire, yo la verdad es que tengo algo que me sorprende luego de haber visto estos nominados y es que la última película de Iñárritu no quedó nominada que es Desierto. Desierto toca precisamente el tema de Gael García Bernal que es un mexicano que está pasándose la frontera para llegar a Estados Unidos y ahí se encuentra con un cazador de indocumentados. ¿Te imaginas tú que hubiera quedado nominada? ¿Qué situación también la que se viviría con lo que está pasando en Estados Unidos? Pero es que después de dos Óscares seguidos de Iñárritu es raro no ver esta película que encima tiene una trama increíble, tiene una dirección impresionante. Yo nada más he visto el tráiler pero la verdad es que se ve increíble y las críticas han sido muy buenas pero no está. Así que bueno, son de las cosas que dan estos Óscares de 2017. Y nos vamos a preparar entonces para este 26 de febrero que son los premios ya usted está conociendo un poquito acerca de uno de los premios más importantes que es Mejor Película las nueve nominadas se las compartimos y poco a poco cuando vayan viniendo a nuestro país usted vaya a verlas y nos comparte sus críticas. Gracias Julio por acompañarme. Muy bien, gracias por las buenas noticias también. Tuvemos un respiro porque es momento de cambiar de tema. Ya tuvimos buen cine ahora es momento de tener junto con Pedro y Rosario Vitaminas para el alma. Muchas gracias Julio y Krista y bueno, hoy pues estoy ya con Rosario y realmente tengo siempre mi cabeza fracturada aquí, estoy aquí en mil pedazos de tantas cosas que estamos hablando mientras estaban ustedes en la entrevista mientras también pues todo sucede aquí en el estudio pero esta vez sí tuve un acercamiento yo creo que el más largo que hemos tenido aquí con Rosario y de verdad te agradezco muchísimo porque en cuestión de verdad de 10 minutos vaya si no me diste vitaminas para el alma de verdad tengo así mira este ojito si lo aprieto se me va a salir la lágrima de verdad pero tantas cosas y bueno ya hablamos de un tema muy interesante que son entonces esas tal vez bueno yo lo tomo como grabaciones ancestrales que son cosas de que tal vez no las has grabado tú o no sos tú la que das esa impresión sino que es tal vez los familiares que poco a poco vamos como exprimiendo todo esto y salimos nosotros así lo podría decir así es hoy realmente el tema es programaciones mentales nosotros somos seres que nacemos y no ven y venimos empezando a recibir información de nuestros padres lo que vemos lo que escuchamos y a todo lo que nos va entrando le vamos haciendo enter 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 pero además ya traíamos detrás de nosotros un montón de información que viene de nuestros ancestros yo le decía aquí a él que Julio ¿verdad? Pedro Pedro Julio ya está Julio tan feo yo le decía a Pedro que yo me imagino a veces cuando hablamos de ancestros como un gran exprimidor de frutas y que todos nosotros ancestros como que pudiéramos exprimir toda la información de todo lo que ellos han vivido bueno y no tan bueno y nosotros somos un extracto una mezcla de todas esas informaciones recuerdos impresiones y muchas veces vivimos cosas en la vida que decimos pero por qué me está pasando esto pero si no entramos a trabajar con nosotros mismos no nos damos cuenta que muchas de estas situaciones vienen de ellos pero nosotros estamos viviendo la consecuencia y no lo podemos evitar o sea no hay o sea bueno si uno dice bueno y por qué me pasa y qué será que tengo esa manía o esta costumbre o yo mismo me siento que no salgo de la cajita donde estoy no puedes evitar todo lo que traes atrás no lo puedes evitar hasta que tú haces conciencia es como que eres parte de la raíz de ese árbol y esa raíz viene con bodoquitos viene con cosas que no están bien entonces tú vienes a hacer conciencia para poder decir no más esta programación que venía de atrás por ejemplo yo recuerdo que en algún momento estuve en Santa Bárbara en una feria del día de la tierra en un parque y pues yo andaba ahí husmeando que había y como todo esto a mí me patina de repente vi a una terapeuta que estaba ahí con su camilla atendiendo personas entonces yo llegué a ver de qué se trataba y sí trabajaba con energía y yo me apunté en el cuaderno por supuesto porque yo quería probar la terapia pero había un montón de gente antes que yo entonces me fui a ver toda la exposición y cuando regresé lo interesante fue que le tocaba el señor anterior a mí y cuando pasa el señor anterior a mí ella saca su péndulo y solo chequea en inglés ella dice I am happy healthy and successful quiere decir yo soy feliz sano y exitoso y le marcó que no eso quiere decir que el señor no tenía grabado yo soy feliz yo soy saludable y yo soy sano entonces viene la terapeuta y le dice lo siento a usted no lo puedo atender porque no voy a perder el tiempo empezándole a grabar eso desde el inicio y yo me quedé y dije pues sí ella estaba demostrando su terapia y si tenía que empezar desde el principio a grabarle a una persona que no tiene grabado en su subconsciente no en el consciente yo soy una persona sana feliz y exitosa le dijo el señor lo siento no lo puedo atender o sea que esto lo puedes tener o sea digamos todos creo yo creo que todos al final que estamos pues pues emocionalmente bien pensamos que sí lo somos porque decís bueno pues sí gracias a Dios tengo un trabajo gracias a Dios pues estoy de pie estoy completo con el cual tengo salud que estoy sano y bueno estoy feliz sabemos que por lo menos pienso yo que la felicidad es por momentos y digo bueno sí pues soy feliz verdad medianamente creo que todo lo tengo bajo control pero eso decir es que es únicamente como decir de la boca para afuera el pensamiento nada más exactamente entonces lo que sucedió fue que luego me tocaba a mí entonces dije bueno yo paso y efectivamente me chequeó I am happy, healthy and successful y le marcó sí entonces me dijo acuéstese entonces pasé me hizo la terapia fue muy impresionante muy linda pero a lo que voy es eso la mayoría de las personas no tienen grabaciones que les hacen funcionar como deberían con las capacidades que el ser humano trae estamos funcionando en una milésima parte así eso sí sabía entonces perdón pero cómo pero cómo las grabas o sea si ya vienen de atrás tuyo y vienen buenas y malas como uno ya pues siendo consciente dicen bueno aquí empiezo yo ahora me toca a mí como que grabar e imprimir esas cosas exacto bueno actualmente hay muchos libros que hablan de afirmaciones positivas hay en internet te metes y pones afirmaciones positivas para el trabajo afirmaciones positivas para la pareja afirmaciones positivas para la autoestima o sea lo que pasa es que nosotros nutrimos nuestro cuerpo nos ponemos mucha atención en la comida en la ropa que nos ponemos en el perfume en la crema todo lo que la vida la sociedad nos ha metido exteriormente pero cuando nos ha dicho la sociedad que interiormente tenemos que funcionar y que nutrir nuestra mente y que sembrarle pensamientos positivos y que sembrarle a nuestro espíritu para que vaya botando toda esa carga entonces si yo pregunto contigo si me permites yo soy feliz sano y exitoso me marca que no entonces como se reprograma vas a repetir junto conmigo y cuando la repitas luego respiras como metiendo esa información dentro de ti yo soy sano yo soy sano feliz feliz y exitoso y exitoso créetelo y mételo yo soy sano feliz y exitoso yo soy sano feliz y exitoso yo soy sano feliz y exitoso vean este cambio yo soy sano feliz y exitoso mételo yo soy sano feliz y exitoso yo soy sano feliz y exitoso yo soy sano feliz y exitoso ahí está grabado quiero que sientas la diferencia deja que la energía se mueva deja que circule por tu espalda como un cosqui hasta en las manos eso es hacer un cambio de chip eso es hacer un cambio de programación entonces ahorita ya te quedó grabado esto lo interesante es saber que esto venía de esta historia tuya no tú no lo grabaste lo grabaron del lado del linaje de tu mamá sí sería interesante luego ver de dónde viene por qué lo grabaron así el hecho es que tú lo traías y ya te lo quitaste en este momento y sería bonito que cuando te estés bañando te repitas yo soy sano feliz y exitoso y hacer una buena respiración no gracias Rosario todavía tengo mis manos así con cosquillas hasta calor pero bueno de verdad muchas gracias por esas vitaminas y vuelvo a repetir vaya si no fueron vitaminas en esta mañana de miércoles y sí así que si usted lo hizo en casa también para que lo aproveche para que lo haga muchas gracias Rosario y seguimos con más 9.31 de la mañana y vamos ahora con una nota también pues bastante importante donde también pues abarcan tantas cosas de moda tantas cosas que usted puede tener y bueno aquí va Insiman Insiman presenta bienvenidos a este segmento de Insiman hoy tratando un tema sumamente interesante para todas las mujeres inmersas en la rutina de hoy siempre en la mitad de semana encontramos esos tips de moda que nos van a ayudar y hoy vamos a aprender cómo elaborar atuendos en 5 minutos vamos entonces contando el tiempo bueno y lo que todas queremos saber cómo armar nuestros atuendos en 5 minutos estamos inmersos Luisa y no me dejarás mentir en la rutina en el corre-corre y estar en las carreras de siempre pero queremos estar vestidos a la moda y adecuarlo a nuestro estilo ¿qué tips nos das tú? me pasa muchísimo me levanto tarde y digo yo bueno tengo que estar a tal y tal hora ya vamos tarde entonces cómo crear un atuendo en 5 minutos es muy sencillo primero es hacernos amigos de los colores neutros y si te das cuenta tengo un atuendo aquí armado que está conformado por esos tonos quiero empezar explicándolo si te das cuenta tenemos una blusa que mi segundo tip es siempre optar por telas que tengan caída o una holgura para que se vea un poquito más formal no tan casual tenemos también aquí un cardigan en una gamusa en un tono khaki si te das cuenta tenemos el blanco el khaki y el jeans este es el jeans que quiero mostrarles yo siempre aconsejo de que el momento que estemos en un corre-corre y no sepamos como qué tonos combinar y vamos a optar por un jeans siempre optemos por un jeans en un azul oscuro ¿por qué? porque es el tono que más combina con todos los demás tonos de nuestro armario entonces tenemos un atuendo casual con una blusa blanca un cardigan khaki un jeans azul y por supuesto unos botines que siempre pueden ser atemporales y versátiles no nos podemos ver pues tan casuales si no queremos utilizar tenis pues pensamos rápido y hacemos unos botines que también combinen en este caso son en un tono tierra y creo que al final pues tenemos un tono muy bonito y si queremos complementar pues un accesorio que sea un poquito sutil en este caso pues dorado con negro y le damos un poquito de luz a ese atuendo tan neutro tenemos que seguir con más consejos de cómo armar nuestro atuendo en cinco minutos y hablando de destacar esta nueva marca de almacenes imán en Oakland Mall y estamos hablando de Jacqueline de Jong que tiene muy buenas propuestas neutrales ¿no? exacto es una marca que se caracteriza por los neutros por utilizar una paleta de color un poquito más oscura de lo normal y por tener también texturas que sean más neutrales por ejemplo encontramos este suéter que me encanta y que también puede ser considerado pues un perfecto una perfecta opción para esos atuendos de cinco minutos ¿por qué? porque lo combinamos con un pantalón negro y tenemos unos botines negros y ya estamos y también encontramos esta opción de pantalones por si no queremos irnos por el clásico en negro pues también es un considerado un básico y un perfecto para los cinco minutos es el tono verde militar que está muy de moda en esta temporada y podemos combinarlo con toda la paleta de color que nos ofrece esta marca pero también hay otras propuestas y siempre bueno buscando en los básicos nos encontramos el denim que para mí es los favoritos y que no pueden faltar en el closet estoy muy de acuerdo contigo y por supuesto denim con denim me encanta aún más encontramos esta segunda opción de atuendo que también puede salvarnos en esos cinco minutos y como lo creamos combinando pues lona con lona en este caso tenemos una camisera de lona un poco más larga que está muy en tendencia con un cuello camisero que también lo combinamos con unos jeans oscuros solo que en este caso son unos un poquito más manchados que también son válidos y para borrar tiempo opten por accesorios en tonos neutros en esta ocasión sería pues un bolso un crossbone en un tono negro y unos botines en tono negro si quieren darle un poquito más de vida el collar que utilizamos anteriormente también es válido o unos aretes pues un poquito más vistosos creo que se me harían muy bien y eso está súper de moda también ponerle el statement en los accesorios que creo que nos puede ayudar muchísimo y para finalizar hay una importante invitación que Luisa tiene para ustedes los invito a que vengan al almacén decimal Oakland Mall y conozcan esta marca que nos puede salvar en todos esos apuros y atuendos de 5 minutos para optar por tonos neutros y muy chic nos vemos entonces en el último capítulo de esta semana el viernes Insiman presentó 9 de la mañana con 36 minutos continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana y recibimos como se merece Abuelo 33 con Colisión Estelar Así es cuando menos lo ves llegar es perfecto el momento y el lugar y el corazón no podemos controlar el mundo puede esperar es justo a tu lado donde quiero estar y te volviste todo 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 para mí llenas de luz mi corazón llenas de arte y quiero darte todo todo lo mejor de mí que bendición amarte respirarte acércate acércate no te resistas más siente la fuerza gravitacional déjate llevar ¿quién iba a pensar? que sin saber quién eras aún ya te soñaba ya imaginaba contigo caminar y te volviste todo 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 para mí llenas de luz llenas de luz mi corazón llenas de luz llenas de luz Te volviste todo, todo, todo para mí Llenas de luz mi corazón De arte Quiero darte todo, todo lo mejor de mí Qué bendición amarte, respirarte Y te volviste todo, todo, todo para mí Llenas de luz mi corazón De arte Quiero darte todo, todo lo mejor de mí Qué bendición amarte, respirarte Chicos, bienvenidos a Viva la Mañana Te voy a pasar el micrófono Y los voy a presentar como se merecen Vuelo 33 con colisión estelar Tenemos aquí en nuestros estudios a Viu Gracias ¿Lo dije bien? Claro Muy bien, Ronaldo y Rafael Chicos, bienvenidos Platiquemos un poquito acerca de ustedes Cuarto tiempo llevan juntos haciendo música Haciendo estos proyectos Gracias, pues llevamos aproximadamente como seis meses Empezamos a finales de julio Y pues desde un principio Recién naciditos Así es, estamos arrancando con todo esto Que es estar en los medios Estar presentando material propio Pero ha sido una aventura bastante alegre La verdad Me parece muy curioso el nombre de ustedes El nombre de que decidieron Vuelo 33 ¿Por qué Vuelo 33? Bueno, Vuelo 33 Nosotros decidimos ponerle los 33 al principio A la banda Pero ya había una banda que se llamaba así Entonces decidimos ponerle vuelo Porque teníamos que ponerle algo al principio al nombre también Que hiciera alusión, digamos, a todo ese esfuerzo personal Que hicieron esos 33 mineros que quedaron soterrados Me encanta Entonces por eso viene el nombre de Vuelo 33 Me encanta, me encanta Me parece muy original Precisamente les iba a preguntar Si el 33 hacía alusión a los mineros de Chile Claro Platiquemos un poquito acerca de este tema Colisión Estelar ¿De dónde se inspiran ustedes? ¿También tocan cover? Pues nos ha tocado arrancar un poquito Para tener ahí donde trabajar y de todo Con covers Pero estamos justamente en esa nueva etapa De crear nuestro material En este 2017 queremos sacar disco Ya estamos pensando en otro sencillo Pero de momento estamos con Colisión Estelar Y el autor ahí de la letra y de todo fue Rafael Entonces tenía una motivación especial Así que nos cuente un poquito A ver, tiene una historia entonces La fondo Sí, la inspiración viene del amor Yo creo que al final todos los músicos O todos los cantautores Tienen ese como un denominador Que obviamente pues pueden sacar provecho De esas magníficas historias de amor Positivas o negativas Siempre sale algo positivo Sí, siempre, siempre tiene algo ahí que ver Y pues también nosotros vemos De repente alguna necesidad Que hay así como que en la gente Por ejemplo Aspectos sociales y todo eso Y tratamos la manera De devolverlo musical Y pues trasladar un mensaje Que es lo más importante Próximas presentaciones para ustedes Para que las personas Los puedan conocer un poquito más Están empezando con pie derecho El hecho de que después de seis meses Ya estén aquí presentes En vía de la mañana Pues les estamos dando Un poquito más de suerte ¿Les parece? Claro, claro Muchísimas gracias por el espacio Y pues casi todos los fines de semana Estamos teniendo intervenciones En diferentes restaurantes Cafés que nos invitan Y pues lo que realmente hacemos Es invitar a la gente Que nos busque en las redes sociales Como Vuelo 33 GT Y ahí tenemos toda la información De donde nos estamos presentando Y cuáles son los siguientes shows Perfecto, pues muchísimos éxitos Gracias por formar parte Entonces de nosotros Aquí en el programa Los vamos a recibir Con más proyectos ¿Les parece? Así es, claro que sí Bueno, nosotros nos vamos A un corte comercial Y ahora regresamos Con muchísimo más Aquí en Viva la Mañana Nos vemos Apoya a nuestra representante En el evento de belleza Más importante Miss Universe ¿Cómo votar? El método más sencillo Es ingresando a www.missuniverse.com Ve al espacio Que dice votación Busca a nuestra representante Virginia Argueta Ponle los 10 votos Que puedes dar diariamente Indica que eres mayor De 13 años Y listo También puedes hacer click En el enlace Votar en Twitter Y te direccionará Hasta un tweet De votación Arriba Guatemala Arriba Triunfadores Viva la mañana Ven a celebrar la vida Viva la mañana Y aquí empieza el nuevo día Viva la mañana Viva la mañana Viva la mañana Gracias.